Detecta la dirección de Catastro en Otompe Blanco intentos de apropiarse de manera fraudulenta de tierras que ya cuentan con propietarios legales. Lo que se nos ha dado un poco es la cuestión de las posesiones. Muchas veces la gente saca una escritura de posesión en un terreno o en un predio donde hay una propiedad. Entonces en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado en la cuestión de ver que el terreno verdaderamente si es posesión sea libre, que no haya una propiedad. El entrevistado dijo que dentro de los principales objetivos de este intento de invasión son algunos terrenos ubicados en Majahual, pues señaló que en lo que va del 2012 ya se han presentado por lo menos una ocasión en las que pretenden adueñarse de tierras que ya tienen propietario legal. Ahorita los lugares donde hemos detectado estas situaciones son en la costa, en la costa Maya y en la zona del sur de la costa. Sí hemos tenido un caso, un caso de una posesión dentro de una propiedad, no hemos emitido cédula y no hacemos el registro correspondiente. Finalmente agregó que en el 2011 se dieron más de cinco casos donde por esta vía se pretendían apropiar de terrenos de medidas considerables en diferentes puntos del municipio. Para Notivisión Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.